¿Está bien el lugar? Ay, divino, la verdad divino, estuvo a gusto, me encantó. Oye, vos tratás de sentarte cerca mío, ¿eh? Bueno, quedate tranquila. Trajiste el aerosol con la pimienta esa que... Bueno, y también tiene marcado el número de la policía. Cualquier cosa sospechosa que vos veas, apretás el botón y viene enseguida y nos rescata. Disculpa, yo te entiendo, está perfecto, todo clarísimo. Pero vos venís acá a una cita ciega, ¿no? Encontrarte con tu ex. Bueno, bien, pero no lees las estadísticas, las citas a ciegas dicen que son muy peligrosas, porque los tipos vienen a un encuentro sexual. Con ese gesto ya me doy cuenta, pero ¿dónde está el peligro? Y el peligro es que, en el fondo, yo también vengo para lo mismo, ¿entendés? Y el encontronazo puede ser terrible, puede ser terrible. ¿Te digo una cosa? ¿Qué? No sé qué hora es, pero nos llegó el primero. No, 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 ¿cómo el primero? ¿Cómo el primero? ¿Con cuántos te citaste? Hoy con tres, la semana que viene con cuatro. Sí, sí. No, 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 pero pensá una cosa. Si pegás onda con los tres, ¿qué vas a hacer? Pero no existe, ¿cómo vas a pegar onda con los tres de una? ¿Estás loca? ¿Vos alguna vez te enamoraste de tres al mismo día? Bueno, qué sé yo, no sé. Bueno, no, no, aparte ni se van a ver, Betty, ni se van a ver. ¿Pero cómo vas a hacer entonces? No sé, bueno, no sé, porque el primero lo cité a la entrada, ¿viste? Cuando te cime la entrada, el primero. En el primer plato, el segundo, y en el postre, el tercero. Te nerviosas que me tengo como un retor, que me duele la barriga. Sentá, sentá. Ser camión, que yo te pueda decir. Yo me quedo acá cerca, tú y yo todo bien. ¿Sabés por qué te duele la barriga? ¿Por qué? Porque antes de venir acá te comiste una longaniza, me de hecho un cuarto kilo de pan. Estaba en el... ¡Uy, esperá! ¡Ay, por los nuevos, Dios mío! ¿Sabés por qué? Porque estaba muy nerviosa. Estoy nerviosa, realmente nerviosa, porque las estadísticas dicen que el 85% de los hombres que van a citas ciegas son casados. ¡Ay, bueno! Y este debe ser casado. Sí, no, no, no. Escuchame la cosa. ¿Qué? ¿Cómo los vas a reconocer? ¿Por fotos? Choleto, no. ¿No? ¿No? Pero no, no lees internet. Todos los tipos mandan fotos que no son de ellos. Miente con las fotos. Yo le mandé a una de Angelina Jolie. Yo le dije que era igual a ella, pero con otro pelo, otra boca, de otros ojos, otra vez distinta. Pero era Angelina Jolie. Claro. Igual le dije que viniera con algo colorado, porque si yo los podía reconocer enseguida. No, está bien usted. Algo bien fuego, fuego. ¿La idea la había esto? Al tuyo. Ay, papi. ¿Qué? No, 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 no. Mirá para allá, por favor. Aguante el chat. Tiene colorado, sí. Dale, dale, dale. Hola, ¿qué tal? Soy Matías. Ah, Susana, ¿qué tal? Te pido disculpas a la almora, ¿eh? Pero, por favor, ¿qué disculpas? Ya sé cómo son los hombres. Los chicos. Una excusa para la mujer. No, no, no. ¿Casado? No, no soy casado, no. No soy casado, no tengo hijos. No. Solterito. ¡Es el tipo ideal! ¡Secuestralo! ¿Qué puedo tener que mantener yo? Así que sos empresario. Sí, sí, sí. Debes estar todo el día ocupado, ¿no? No, pero soy bastante organizado. Una vez que termino con los business, me dedico al soccer, gym. Y de vez en cuando hago un happy hour así con my friends. Qué wonderful. Qué bueno. Debes chatear con un montón de girls. Vos debes tener muchas candidats, ¿no? ¿A ti? Sí, igual tú haces lo mismo, un poco de sexo, mi cuerpo. Ah, no te conté, yo fui Mr. Piel en el 95. ¿Mr. Piel? ¿Sí? ¿Querés tocar? Toca, venín. Toca, toca. Bueno, a ver. Eh... No, te creo. Oíme y... Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Qué? Mirá, yo vine acá porque estaba interesado por saber quién era que se escondía detrás de esa foto de Angelina Jolie. Perdóname. Tenés razón, ¿sabés que tenés razón? Tendrías que haberte mandado una de Jennifer López. Pero bueno, se me ocurrió... Es que si me mandabas una foto tuya, seguramente iba a venir con muchas más ganas. Entonces después sos una muñeca. Ah, de verdad, muchas gracias. A vos te deben gustar las mujeres fáciles. No, todo lo contrario. Me encantan las mujeres difíciles. Cagamos. Yo soy facilísima. Más fácil que todo el cero. Bueno. Perdóname. Un segundito nada más, ¿eh? Ah, sí, perdón. Ay, Dios. Dios mío, qué macho mamita, por favor. Se me hace agua la boca, no lo... Ya, 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 ya. ¡Escuérdate! Por favor. ¿Pero no estás contenta? ¿A de qué debía estar contenta? Pero discúlpame, no te comiste la ensalada y tampoco te lo comiste a él, mami. No, qué sé yo, no es mi tipo, ¿viste? No es mi tipo, se toca mucho la cara, todo el tiempo la cara, se tocó la nariz. Bueno, pero empieza con la cara de él y después termina con la tuya. No, no. La primera encuesta dice que los tipos que se tocan mucho la cara son gays. ¿Qué? Son gays. Te pido mil disculpas, ¿eh? Lo que pasa es que es muy difícil, a veces manejar mucho dinero, ¿viste? La plata, ay, Dios, está rico. Decímelo a mí, estoy todo el día con billetes acá, en pilas y pilas de billetes. ¿De verdad? ¿Que sos empresaria también? No, soy cajera de banco. Bueno, eh, ¿qué comemos? Eh, nada. Nada. ¿Cómo que nada? ¿Recién empezamos? Mira, yo creo, no, no, es que no tengo hambre y creo que la cita terminó acá. Mejor sigamos por el chat, Matías. Es mucho más... Por el chat. Cool, ¿viste? Ok. Bueno. Así que por el chat. Por el chat. Bye, bye. Nos vemos, Matías. Adiós. Adiós. ¿Qué haces? ¿Qué? Te volviste loca. ¿Por qué? Lo echaste. Es que no me gustaba, ya te lo dije. Se tocaba la cara todo el tiempo y no solamente eso, no solamente eso, masticó 11 veces cada bocado que comió. ¿Entendés? ¿Por qué? Y los para porque las encuestas dicen que los tipos que mastican mucho la comida tienen insuficiencias sexuales. Son raras. Dejate de decir pavadas, por favor. Dejate de joder con esos estudios. Son así. El fachero, millonario, soltero, ¿qué más querés? El loco majo. Eso es lo que aquí lo comió ajo porque tenía que comer ajo en el primer plato. Eso no se lo saca, si olón y se lave con espadol, te lo digo. ¿No comes? Está buenísimo. Sí, pero no. ¿Vos es que no tengo hambre? Según las encuestas, el 80% de las mujeres que van a la primera cita no comen. Se guardan todo el hambre para cuando se casan, ¿viste? Porque son... Sos especial. Tenés un humor encantador. ¿Sabés que sos? ¿Qué? Única. Ay, gracias. Ay, la verdad que... Me encanta. Es romántico, es tierno. Che, ¿qué te pasa, Bobetti? ¿Te gustan todos? ¿Qué tenés? Por favor, ¿no ves que son grasas? Tienen las uñas largas. Pero toca la guitarra, es músico. ¿Y qué me importa a mí? ¿Qué culpa tengo yo? No voy a andar por la vida justificando que tenga un tipo con uñas largas porque es músico. ¿Ven que me importa? Este, ah, ¿cómo vas con la música? Bien. ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Tocando, componiendo, componiendo, tocando. Llevo la música en el alma. Yo la llevo en el iPod. ¿Y qué tipo de música tocás? Bueno, manejo un espectro muy amplio. Yo hago música romántica, melódica, electrónica, melódica, folclore romántico, un poco de latino también. Me gustan las letras con mucho mensaje, tipo Arjona, pero siempre con una onda Marilyn Manson. ¡Oh! Qué dibujo es, no me canta. ¿Qué pasa si el anticristo, el anticristo le gusta Marilyn Manson? ¡Ah! ¡Chanan! 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 Tu corazón es un bombón. ¡Chanan! 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 Tus ojos son color melón. ¡Chanan! 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 Si no vienes esta noche conmigo, ¡ah! Me corto las venas con tres fetas de jamón. ¡Chanan! ¡Chanan! ¡Ay! ¡Me muero! Ay, perdón. Perdón. Lo que pasa es que comí demasiado. No, está bien. Bueno, te voy a decir algo que te va a caer como sales digestivas. ¿Qué? Esta letra la hice pensando en vos. ¿Te gusta? Sí, en realidad. Más o menos. Me gusta, pero más o menos. Sí, porque hay que arreglar un poco. Bueno, la letra, bueno, hay una parte de melón con jamón que va, pero como no conocía tu color de ojos, bueno, hay que arreglarlo un poco. ¿Viste? La letra... Sí, para mí, para mí tenés que escribirla toda de nuevo. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Ah, perdón. ¿Vos tocás algún instrumento? Antes tocaba, pero últimamente no estoy tocando, ¿no? Ah, no. Eh, bueno, cantar ni hablar. Soy desafinada hasta para tocar el timbre. No, no. Sí, te juro. Te juro. Te juro. Pidamos el postre. Ay, bueno, dale. ¿Qué pedimos? A ver. Vos pediste un taxi, porque la cita terminó. Este, viste, seguimos. Vos tenés que componer, que es lo tuyo. Ya veo que sos... Pero no, no, no te encanté el estribillo. Pero cantás otro día. Ah, te lo mando por chat. Por chat. Dale. Bueno. Eh, dedicate, ¿eh? Componé. 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 Te van a dar el grami. Por la cabeza se van a dar el grami. Perdóname, vos sabés que no te entiendo. ¿Por qué? Tienes un tipo tierno, sensible, que te hace una canción y vos lo echás como un perro. Yo lo eché como un perro. No era para mí, no me gusta, no me gusta. ¿No viste cómo parpadeaba todo el tiempo? Bueno, le habrá entrado una basurita en el ojo. No, señor. Los tipos que parpadean todo el tiempo son mentirosos. Las encuestas lo dicen bien claro. Además, en un momento, no sé si lo viste, se rascó la nariz. Ay, ¿por qué tener alergia? Al matrimonio, le tener alergia. O sea, no saben, mentirosos. Los tipos que se tocan la nariz son casados. Lo dice todo el mundo. No, discúlpame, yo te voy a interrumpir un segundito porque me tenés harta con tus informes, tus estadísticas y todo lo demás. ¿Vos sabés una cosa? ¿Cómo terminan el 99% de las mujeres como vos? ¿Qué? Solas. No, 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 no. Porque como, a lo mejor con el tercero la pego y me va, qué sé yo, me va. Sí, la vas a pegar pero contra la pared. Perdón, yo soy Valerio del Chacho. Yo estoy buscando a Susano, no sé si es alguna de ustedes. Yo soy. Ah, qué tal, encantado, Valerio. ¿Qué tal? ¿Puedo sentar ahí? Sí, siéntate, Valerio. Porque aprovecho que hay una silla. Oye, una cosa, pero no te pusiste nada colorado para que yo te reconozca. Sí, los calzoncillos tienen pintitas rojas. Lo que pasa es que no se ven porque son los bolos. Los tengo bajos y me los saco a la gente. ¿Qué hace este tipo en casa? Eso yo no lo estoy... Es verdad. ¿Crees que me gusta? Por favor. Si este lo conociste por la compu, seguro que le entró un virus. Vine comido ya, ¿eh? Sí. Consiguiendo tus instrucciones. Igual leí en una estadística de la Universidad de Maryland, que es donde fabrican las supremas, que dice que las mujeres que se saltean la comida es porque quieren ir directamente a la... ¿Cómo es? ¿Cama? Eso. ¡Ah! Ay, pero qué gracioso, que media naranja habla de estadística todo. Por favor, por favor, este no chatea, chutea. Eh, ¿y a qué te dedicas? Eh, nada. Ah, es nadador. Pero no, no, estúpida, no, dijo nada, o sea, que huevea. Tengo ganas de trabajar lo mismo que el año pasado. Ay, ¿y en qué trabajabas el año pasado? No, en nada, pero también tenía muchas ganas de trabajar. Es una cosa, yo tengo el teléfono acá en la mano, llamamos a la policía y... Sí, me gustaría que vengas a mi casa. No te asustes, yo vivo con mi mamá y con Nino. Ay, ¿y quién es Nino? ¿El marido de tu mamá o tu hermano? No, 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 es mi hámster. ¡Llévate la ruedita acá! ¡Ay, me encantan! Sí, yo también una vez tuve un ratón. ¿Ah, sí? Divorcié. Vamos, Jerez. Vamos, vamos, vamos. Pará, pará, pará. ¿Qué pasa? ¿Por qué te volviste loca? ¿Qué? ¿Te vas a ir con él? ¿Lo viste bien? Sí, sí, me gusta. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Si las encuestas dicen que al final los hombres son todos iguales. Sí, sí, me gusta. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!